Parece una noticia repetida, pero no lo es. Otra vez un ciudadano norteamericano y una jornada de furia y termina los tiros en un lugar público, esta vez en New Jersey, en un centro comercial, en un shopping. Varios testigos indicaron que escucharon al menos 6 o 7 disparos en el centro comercial de Paramus. Algunos aseguraron ver a un hombre vestido de negro y armado con un rifle. Hasta el momento no se reportaron víctimas. La policía local está investigando un tiroteo ocurrido durante la jornada del martes en este centro comercial en el estado de New Jersey. Después de que varios testigos hayan indicado que escucharon disparos y vieron un hombre, como decíamos, armado con un rifle. El centro comercial en Garden State está cerrado y rodeado en su momento por varios vehículos de la policía y continúa el peritaje de investigación para determinar quién fue el autor de los disparos, que en principio y para evitar una posterior investigación habría disparado a las cámaras de seguridad para hacer más difícil su identificación.